Dime, te ofrezco algo de beber, quizás no te haya dicho esto antes, pero es que yo no me atrevo a preguntarte como quisiera yo beber contigo y que te olvidemos que somos amigos por un rato, yo chillé, yo chillé, vamos a pasarla bien, yo chillé, yo chillé Lentamente no sube la nota, velas encendidas, botegas, champán, dos copas No hay que siempre quita a tu recolor, yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías ser bebé Lúcete, y así mismo fue como yo lo soñé Quizás En aquel